Bienvenido a Momento de Oración, un espacio donde nos unimos en fe y esperanza. Hoy nos reunimos para rezar a Santa Lucía, pidiendo su intercesión en la curación de nuestra vista y la protección de nuestros ojos. Santa Lucía, conocida por su devoción y milagros, es un faro de esperanza para aquellos que buscan claridad y sanación. Te invitamos a abrir tu corazón y dejar que la luz de su intercesión ilumine tu vida. Antes de comenzar con esta poderosa oración, queremos invitarte a apoyar este video con un me gusta. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenido inspirador y lleno de fe. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevas oraciones y reflexiones espirituales. También te animamos a compartir este momento de fe con tus seres queridos y a dejar tus intenciones de oración en los comentarios. Juntos, podemos crear una comunidad de apoyo y esperanza. Ahora, con el corazón abierto y la mente tranquila, preparemos nuestro espíritu para la oración. Santa Lucía, rezo por la curación de la vista y la protección de mis ojos. Que tus manos benditas guíen y sanen nuestros ojos, otorgándonos claridad y visión. En este momento de recogimiento, confiamos en tu intercesión divina, buscando la paz y la luz que sólo tú puedes brindar. Únete a nosotros en esta oración y siente la poderosa presencia de Santa Lucía en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosa Santa Lucía, mártir y patrona de los ojos, me dirijo a ti con humildad y devoción, pidiendo tu intercesión para la curación de mi vista y la protección de mis ojos. Tú, que por amor a Cristo sufriste el martirio y entregaste tu vida, sabes cuánto puede doler la pérdida de la salud y la claridad en nuestra visión. Por eso, confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que a través de tu bondad y tu cercanía al trono de Dios, puedes obtener para mí la gracia que tanto necesito. Santa Lucía, tu nombre significa luz, y en tu vida brillaste con la luz de la fe y la pureza. Te pido que ilumines mis ojos y mi alma con esa misma luz divina, para que pueda ver con claridad no sólo el mundo físico, sino también las verdades espirituales que guían mi camino hacia Dios. Ayúdame a mantener mis ojos fijos en Cristo, nuestra verdadera luz, y a no dejarme cegar por las tentaciones y distracciones de este mundo. En estos momentos de dificultad, recurro a ti, Santa Lucía, con plena confianza en tu intercesión. Tú, que eres una poderosa protectora de la vista, conoce bien las tribulaciones que atravieso. Ayúdame a mantener la esperanza viva en mi corazón, sabiendo que tu intercesión puede traerme alivio y sanación. Ruega por mí ante el Señor, para que Él, en su infinita misericordia, me conceda la gracia de la curación. Oh Santa Bendita, te suplico que intercedas ante el trono de Dios por la restauración de mi visión. Que la luz divina de Cristo toque mis ojos y lo sane de toda enfermedad o debilidad. Que pueda ver nuevamente con claridad y apreciar la belleza de la creación que Dios nos ha dado. Que cada amanecer y atardecer, cada flor y cada rostro humano me recuerden la grandeza de Dios y me lleven a darle gracias por su infinita bondad. Santa Lucía, protectora de los ojos, te pido también que cuides de aquellos que están encargados de mi salud visual. Bendice a los médicos y a todos los que trabajan en el campo de la oftalmología. Dal sabiduría, paciencia y compasión para que puedan ser instrumentos de la gracia divina en mi vida. Que sus manos sean guiadas por el Espíritu Santo y que sus esfuerzos traigan consigo el don de la sanación. Te pido, Santa Lucía, que me ayudes a ser paciente y valiente mientras espero la curación. Dame la fortaleza para soportar cualquier sufrimiento con fe y esperanza, sabiendo que no estoy solo, sino que cuento con tu poderosa intercesión y con el amor misericordioso de Dios. Que mi espíritu no se desaliente, sino que, fortalecido por la gracia divina, pueda enfrentar cada día con renovada confianza y alegría. Oh Santa Lucía, modelo de pureza y devoción, ayúdame a vivir una vida digna del llamado que he recibido como hijo de Dios. Que mi corazón esté siempre dispuesto a perdonar, a amar y a servir a los demás. Que, como tú, pueda reflejar la luz de Cristo en mi vida diaria, siendo testimonio de su amor y su misericordia. Que mi fe sea firme y constante, y que mi esperanza nunca se apague, aun en los momentos más oscuros. Santa Lucía, te pido que intercedas también por todos aquellos que sufren problemas de visión y enfermedades de los ojos. Que tu poderosa intercesión traiga alivio y curación a todos los que lo necesitan. Que, a través de tu ejemplo y tu intercesión, podamos todos crecer en fe y en amor a Dios. Que nuestras vidas sean un reflejo de la luz de Cristo, y que siempre busquemos su rostro en todo lo que hacemos. En este momento de oración, me uno a todos los fieles que, a lo largo de los siglos, han invocado tu nombre con fe y devoción. Te pido, Santa Lucía, que escuches mis súplicas y que me concedas la gracia de la sanación y la protección de mis ojos. Que, por tu intercesión, pueda experimentar el poder sanador de Dios en mi vida y pueda dar testimonio de su amor y su misericordia. Pongo mis necesidades en tus manos, Santa Lucía, sabiendo que tú las presentarás ante el trono de Dios. Que, por tu intercesión, pueda recibir la gracia de la curación y la protección que tanto necesito. Te doy gracias por tu amor y tu compasión, y confío en que seguirás intercediendo por mí y por todos los que invocan tu nombre. Oh, gloriosa Santa Lucía, en este momento de profundo recogimiento y fervor, quiero abrirte mi corazón y confiarte mis temores y esperanzas. En ti encuentro una fuente inagotable de consuelo y fortaleza. Eres para mí un faro luminoso que guía mis pasos y me muestra el camino hacia la luz divina. Tu vida de entrega y martirio es un testimonio vivo de la fe y la perseverancia en medio de las pruebas. Por eso, acudo a ti con la certeza de que escucharás mis súplicas y me asistirás en esta necesidad tan apremiante. Querida Santa Lucía, conoces los desafíos que enfrento cada día debido a mis problemas de visión. Te ruego que me ayudes a sobrellevar esta carga con paciencia y serenidad. Que mi espíritu no se desanime ante las dificultades, sino que, fortalecido por tu ejemplo y tu intercesión, pueda encontrar la paz y la esperanza en el amor de Dios. Que mi fe se haga más fuerte cada día, y que mi confianza en la bondad divina nunca se desvanezca. Santa Lucía, en la historia de tu vida, veo la manifestación del poder de la fe y la gracia de Dios. Tu valentía y tu pureza son una inspiración para mí y para todos los que buscan la sanación y la protección. Te pido que intercedas por mí ante el Señor, para que me conceda la gracia de ver claramente, no sólo con mis ojos físicos, sino también con los ojos del alma. Que pueda discernir su voluntad en cada aspecto de mi vida y seguir el camino que Él ha trazado para mí. Te imploro, Santa Lucía, que me concedas la gracia de la curación completa de mis ojos. Que cualquier enfermedad o afección que esté afectando mi vista sea sanada por el poder de Dios, a través de tu intercesión. Que mis ojos puedan ver nuevamente con la claridad y la nitidez que antes disfrutaban. Pero más allá de la curación física, te pido que también intercedas por mi salud espiritual, para que mi vida sea un reflejo constante del amor y la misericordia de Dios. En esta oración, Santa Lucía, quiero también agradecerte por todas las bendiciones que he recibido a lo largo de mi vida. Por los momentos de alegría y por las pruebas que me han permitido crecer en fe y fortaleza. Que mi corazón siempre esté lleno de gratitud y que nunca olvide reconocer la mano providente de Dios en todas las circunstancias. Que cada día sea una oportunidad para crecer en santidad y para acercarme más a Él. Santa Lucía, te ruego que infundas en mí un espíritu de confianza y abandono en la voluntad de Dios. Que, al igual que tú, pueda aceptar con humildad y fe todas las situaciones que se presenten en mi vida. Que nunca me falte el valor para enfrentar las adversidades y la sabiduría para discernir el plan divino en cada momento. Que tu intercesión me ayude a vivir cada día con alegría y esperanza, sabiendo que Dios está conmigo y que nunca me abandona. Oh Santa Amada, protege también a mis seres queridos, especialmente a aquellos que sufren problemas de visión o cualquier otra enfermedad. Que tu intercesión les traiga alivio y sanación, y que puedan experimentar la paz y el amor de Dios en sus vidas. Que todos juntos podamos alabar y glorificar a Dios por su infinita bondad y misericordia, y que nuestra fe se fortalezca en la comunión de los santos. Santa Lucía, en este mundo lleno de incertidumbre y oscuridad, te pido que seas una luz brillante que ilumine mi camino. Que tu ejemplo de pureza y devoción me inspire a vivir una vida de santidad y entrega a Dios. Que nunca pierda de vista la esperanza que tenemos en Cristo, nuestra verdadera luz. Que mi vida sea un testimonio viviente de su amor y de su poder sanador. Con devoción y humildad, me encomiendo a tu amorosa intercesión, Santa Lucía. Que, por tu mediación, pueda recibir las gracias que tanto necesito, y que mi vida sea transformada por el poder de Dios. Te agradezco por escuchar mis súplicas, y por ser una protectora constante de mis ojos y de mi alma. Que, al final de mi vida, pueda unirme a ti y a todos los santos en la gloria eterna del cielo. Concluyo esta oración con una profunda gratitud en mi corazón, confiando plenamente en tu intercesión y en la misericordia de Dios. Que su paz y su amor me acompañen siempre, y que mi vida refleje la luz divina que tú tan maravillosamente encarnas. Santa Lucía, ruega por mí y por todos los que invocan tu nombre. Queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos hoy para invocar la intercesión de Santa Lucía, protectora de nuestra vista y salud ocular. Agradecemos de corazón la oportunidad de estar aquí, unidos en oración y fe, pidiendo su bendición y su gracia para que cuide y proteja nuestros ojos, otorgándonos la claridad y la visión necesaria para seguir su camino. Los invitamos a seguir formando parte de esta comunidad, compartiendo y viviendo nuestra fe en cada momento. Suscríbanse y unanse a nosotros en este viaje espiritual, para que juntos podamos crecer en devoción y fortalecer nuestro vínculo con el Señor y con todos los santos. Que Santa Lucía nos acompañe siempre y que su luz ilumine nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.